Solo soy alguien que pasaba por aquí Un eco fugaz que empuja al viento Una sombra aislada en el redil Una hoja que danza al caer al suelo Un latido abatido que el tiempo no escuchó Una sonrisa escasa que no logró crecer Un puñado de pasos discretos e inciertos Una mirada clara que alumbra por doquier Alguien que pasaba por aquí 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 Me deslizo en los sueños Sin huella que rastrear Dibujando silencios Enseñando a callar Nunca espero respuestas De que no puede más Ni valor o torpezas Ni claridad mental Mi único equipaje Un pensamiento audaz Mi destino al instante Mi propia realidad Sin ayer ni mañana Solo el momento actual Sembrando amor en todos Sin esperar nada más Alguien que pasaba por aquí 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 Alguien que pasaba por aquí